Mascarita Sagrada Mascarita Sagrada Mascarita 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 ¡Mascarita! 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 ¡Duro! 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 Máscarita, Máscarita, Máscarita. Máscarita, Máscarita, Máscarita. Máscarita, Máscarita. Máscarita, Máscarita. Máscarita, Máscarita. Máscarita, Máscarita. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Mascarita! 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 No puede, si puede, si puede, si puede. Ojalá, ¿puedo usted? Cuidado, cuidado. Ay, yo también no puedo, también no puedo. Te lo he hecho, te lo he hecho. Yo no puedo el psicólogo. ¡Mascarita! 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 ¡No lo van a despegar al referee! ¡No lo van a despegar al referee! ¡No lo van a despegar al referee! ¡Suscríbete! 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 ¡Mascarita Pérez!